El mundo sigue dando vueltas sobre un eje imaginario Mi cabeza tiene un eje imaginario Mi cuerpo tiene una cabeza dando vueltas trasladándose a lo extraño Las cosas siguen siendo cosas sobre este montón de barro Es el mundo sobre un eje imaginario El hombre está colgado a un precipicio según las imágenes del diario Las imágenes del diario dicen que el mundo va a ser imaginado Las noticias en la radio aseguran que este es el año pasado Muchos años después Pensando en las entrañas de Macondo De algo me acordé Y no fue el hielo, ni el imán, ni los adornos Muchos años después Que se nublara el cielo con las mariposas De algo me acordé Las cosas tienen vida propia pero si se tocan Yo te tocaré Para que se levante lo que está dormido Alguien me acordé Alguien me tocó una vez Y desde entonces se animaron mis sentidos Muchos años después Que los gitanos importaran el asombro De algo me asombré La estirpe continúa dando vueltas sobre el polvo José Arcadio Buen día Macondo creció Es una ilusión amorfa Y con el amor Le vamos dando la forma Macondo creció De la noche a la mañana Como crecen las espinas de una rama José Arcadio Buen día Como crece la noche Muchos años después Pensando en las entrañas de Macondo De algo me acordé Y no fue el hielo, ni el imán, ni los adornos José Arcadio Buen día Macondo creció Es algo que está latente Lo siento en el sol Lo veo en la gente Macondo creció Como crecen los inventos Como crecen todos los experimentos José Arcadio Buen día Macondo creció Como la literatura Huyendo del fin Y de la censura Macondo creció Como crece lo que miras Tanto para abajo Como para arriba José Arcadio Buen día Dime dónde termina Dime dónde termina Yo José Arcadio, buen día Acordo presión, como crece lo que miras Tanto para abajo como para arriba José Arcadio, buen día Dime dónde terminar